Llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres. Amén. Amén. Adigo como la señora del Carmen. Porque soy la grande estrella del mar. La estrella que cuida de todos los mares del mundo. hoy les traigo la enseñanza y la instrucción sobre los océanos para que la humanidad pueda mirar con un poco más de compasión hacia ellos porque aunque no lo parezca delante de la mirada humana los océanos sufren las consecuencias de esta humanidad por eso estoy aquí en Vinha del Mar para entregar una misión a todos mis hijos de Chile porque este querido país es abrazado completamente por el océano Pacífico y eso les trae la posibilidad y eso les trae la posibilidad de poder trabajar con su plano emocional profundamente por eso queridos hijos ustedes que aman las montañas que aman la naturaleza que aman el océano que aman el océano los invito queridos hijos yo los convido queridos hijos en nombre de esta humanidad y de este planeta en nombre de esta humanidad y de este planeta y de todos los océanos del mundo y de todos los océanos del mundo a mirar hacia los océanos a olhar para los océanos con más compasión con más compaixión misericórdia misericórdia y oración eso permitirá queridos hijos eso permitirá queridos hijos que apesar del sufrimiento que viven los océanos que apesar del sufrimiento que viven los océanos y todos los seres marinos y todos los seres marinos las almas puedan recibir una gracia especial que proviene de Nuestra Señora del Carmen que proviene de Nuestra Señora del Carmen la gran estrella del mar a grande estrela del mar para que más corazones despiertan para que más corazones despertem para la importancia de cuidar y proteger los océanos para la importancia de cuidar y proteger los océanos ustedes queridos hijos ustedes queridos hijos más que su madre celeste más que su madre celeste saben los daños causados que viven los océanos saben los danos causados que viven los océanos y cuánta contaminación ellos viven día a día y cuánta contaminación ellos viven día a día cómo ellos podrán espejar para esta humanidad por medio de sus espejos por medio de sus espejos la cura emocional para este planeta si todos los océanos del mundo si todos los océanos del mundo por las propias manos de los hombres sigue siendo contaminado y ultrajado. Si los océanos pudieran hablar, el mundo escucharía eternos gritos. Hoy vengo como la madre de la naturaleza y también como la gran estrella guía de Chile para invitar a los queridos hijos a colocar en sus oraciones diarias no solo al océano pacífico que los abraza, sino también a todos los océanos del mundo que necesitan de intercesión y de oración para que los propios ángeles del universo los puedan limpiar espiritualmente. Corresponde a esta humanidad de superficie hacerse cargo de los daños causados a los océanos. Sepan que los océanos del mundo saiban que los océanos del mundo tienen oídos internos en donde pueden escuchar muchas cosas y en donde reciben grandes ultrajes de esta humanidad. Y en donde reciben grandes ultrajes de esta humanidad. Los invito, queridos hijos, los convido, queridos hijos, por amor a la evolución de los océanos, por amor a la evolución de los océanos, que abran sus corazones, que abran sus corazones, para acoger este llamado, que su madre celeste y madre de la naturaleza hoy les trae, que su madre celeste y madre de la naturaleza hoy les trae. Si algo no se hiciera a tiempo, si algo no se hiciera a tiempo, el mundo entero podría quedar sin agua, el mundo entero podría quedar sin agua, y menos aún no tendrían o que beber. La humanidad no imagina esta situación y no tiene consciencia de lo que esto significa para estos tiempos finales. Pero si al menos existieran corazones sinceros y abiertos, que pudieran unirse a los océanos, y a toda la vida marina, y a toda la vida marina, que también es transgredida día a día, que también es transgredida día a día, algo el Padre Eterno podría conceder para esta humanidad, algo el Padre Eterno podría conceder para esta humanidad, por medio de la Señora del Carmen, por medio de la Señora del Carmen, para que muchas cosas más sean evitadas, para que muchas cosas sean evitadas. Yo les invito, queridos hijos, a abrir los oídos de la alma, a abrir los oídos de la alma, y a escuchar con el corazón, y a escuchar con el corazón, lo que la Madre Celestial les trae, lo que la Máñe Celestial les trae, quisiera que muchos hijos más en el mundo, quisiera que muchos hijos más en el mundo, consideraran, considerasen, este importante llamado, por amor y la evolución de los océanos, por amor y la evolución de los océanos, quisiera que mis hijos del mundo, quisiera que mis hijos del mundo, pudieran responder a esta convocatoria, possan responder a esta convocación, porque así como yo vengo por ustedes, porque así como yo vengo por ustedes, también vengo por los océanos del mundo, también vengo por los océanos del mundo, que día a día pierden su pureza original, que día a día pierden su pureza original, su inocencia, su inocencia, y principalmente, la posibilidad de irradiar su luz al mundo, la posibilidad de irradiar su luz al mundo, la humanidad necesita de los océanos para seguir adelante, la humanidad necesita de los océanos para seguir adelante, el ser humano no puede vivir sin el agua, el ser humano no puede vivir sin el agua, y tampoco puede vivir sin el agua, y tampoco puede vivir sin el agua, sin tener nada que beber, Imaginem un planeta totalmente sediento y árido Pela misericordia de las montañas Ellas seguen derramando el agua De los altos glaciares del mundo Y eso ayuda a la humanidad Para que tengan agua dulce Para poder alimentarse día a día Yo los invito, queridos hijos A dar un paso en la consciencia Por lo que el Padre les entregó Desde el principio de su creación Y por todo lo que Él pensó para ustedes Para su evolución y para su despertar Quisiera que colocaran en sus corazones mi súplica Quisiera que colocasen en sus corazones mi súplica Porque si ustedes no lo hacen por mí Porque si ustedes no lo hacen por mí Nadie en el mundo lo hará Nadie en el mundo lo hará Estoy siendo sincera al respecto de esto Ya no puedo ver a los seres marinos Ya no puedo ver a los seres marinos A las ballenas A las baleas A las baleas Y a los delfines Los golfinhos Sofrir por las manos de los hombres de este mundo Aunque los ultrajes Son interminables Ainda que los ultrajes Sejam interminables Mayor es la misericordia de mi corazón Que hoy viene a hablarles y a conduzirlos Que hoy viene a hablarles y a conduzirlos A el camino de la reparación y del perdón Sé que muchos no querrán escuchar este mensaje Sé que muchos no querrán escuchar este mensaje Porque se sentirán incomodados Porque se sentirán incomodados O tal vez molestos O tal vez molestados Al saber que el mundo Al saber que el mundo Como creación Como creación Y como naturaleza Y como naturaleza Precisa de la conciencia del ser humano Precisa de la conciencia del ser humano Especialmente de su corrección Y de su atención Especialmente de su corrección Y de su atención Diante de todo lo que hace diariamente Diante de todo lo que hace diariamente Transgrediendo los reinos de esta naturaleza Transgrediendo los reinos de esta naturaleza Ustedes no pueden vivir sin los reinos Sin los océanos Sin los océanos Y tampoco Y tampoco Sin las montañas Sin las montañas Su vida espiritual sería escasa Sua vida espiritual sería escasa Limitada Limitada Y restringida Y restrita Tenían pocas posibilidades De llegar a Dios Terían pocas posibilidades De llegarem a Dios Por eso en estos tiempos críticos Queridos hijos Por eso en estos tiempos críticos Queridos hijos Yo los invito a orar de corazón Yo los convido a orar de corazón Para poder compensar Para poderem compensar Los graves ultrajes que realiza esta humanidad Los graves ultrajes realizados por esta humanidad Aos océanos de este mundo Ellos necesitan espejar La información del universo Ellos necesitan Espelhar A información Do universo Esa información Les permite a ustedes Queridos hijos Esa información Permite a ustedes Queridos hijos Dar pasos En el camino espiritual Dar pasos En el camino espiritual Tener impulsos Para servir Tener impulsos Para servir Y principalmente Motivos Para poder transformarse Y principalmente Motivos Para poderem Transformarse Los espejos Reflejan En la humanidad Los espejos Refleten En la humanidad Por medio De los océanos Por medio Dos océanos Grandes Principios Divinos Grandes Principios Divinos Que serán Necesarios Que serán Necesarios Para la próxima Humanidad Para a próxima Humanidad Para la humanidad Futura Para a humanidad Futura Ustedes serán Los guardianes De ese legado Vocês serán Los guardianes De este legado Así como los guardianes De los reinos De la naturaleza Necesito que cuidem De los tesouros Internos Del planeta Necesito que cuidem De los tesouros Internos Del planeta Porque después No podrán decir Queridos hijos Que nadie Les avisó Que nadie Les avisó A tiempo A misericordia De mi corazón Viene a buscá-los A misericordia De mi corazón Vem buscá-los Para que vivan Para que vivan Un profundo despertar En la consciencia Para que vivan Un profundo despertar En la consciencia Para que abandonen Este hipnotismo global Para que abandonen Este hipnotismo global Que lleva muchas almas Que leva Muitas almas A una constante distracción A una constante distracción A separarse de Dios A separarse de Dios Del camino del amor Y de la verdad Do camino De la verdad Y del amor Necesito que deem Los pasos Por sus hermanos Necesito que deem Los pasos Por sus hermanos No solo aquí en Chile Sino también en el mundo No solamente aquí en Chile Mas en el mundo Por amor A los reinos De la naturaleza Por amor A los reinos De la naturaleza De los grandes océanos De este mundo Dos grandes océanos De este mundo La consciencia De los reinos Clama por esta humanidad A consciencia Dos reinos Clama por esta humanidad Ellos ya no pueden Ver instructores En superficie Guías O maestros De esta humanidad Guías Y maestros Desta humanidad Sino ven almas Que ultrajan A consciencia Tán pequeñas Como los reinos A consciencia Tán pequeñas Como los reinos Y ellos Ya no tienen Más nada Que hacer Y ellos Ya no tienen Más nada Que hacer Y tampoco Como defenderse Porque no fueron Criados Para lastimar El hombre De superficie Para lastimar O homem De superficie Y tampoco Para incomodarlo Y tampoco Para incomodarlo Los reinos Fueron Criados Para que el hombre De superficie Por medio De ellos Encontrara la comunión Con el Creador Y con la vida Si esto falta En la humanidad Si esto falta En la humanidad Es decir Los reinos De la naturaleza Es decir Los reinos De la naturaleza Es decir Los reinos De la naturaleza Así como los grandes Oceanos La humanidad No tendrá camino Por donde seguir Para poder encontrar La luz Para poder encontrar La luz La reconciliación Y especialmente El perdón Por eso vengo aquí Queridos hijos Por eso vengo aquí Queridos hijos Porque sé que sus corazones Porque sé que sus corazones Están receptivos Para este mi llamado Están receptivos Para este mi llamado Y que no podrían ver Sofrer A los océanos A la vida marina A las grandes ballenas De este planeta As grandes baleias De este planeta Que sustentan El eje de la tierra Que sustentan El eje de la tierra De norte a sur De norte a sur De oriente a ocidente De oriente a ocidente Y apesar de que ellas Son lastimadas Y asesinadas Y apesar de serem Lastimadas Y asesinadas La consciencia De las ballenas A consciencia De las baleias No deja De irradiar amor No deja De irradiar amor A pesar De la ignorancia A pesar De la ignorancia Del ser humano Quisiera que las ballenas Quisiera que las baleias Pudieran seguir cantando En los océanos De este mundo Para equilibrar La tierra Para equilibrar La tierra Para pacificar Los mares Para pacificar Los mares Para curar El emocional De esta humanidad Que está desequilibrado Para curar El emocional De esta humanidad Que está desequilibrado Los reinos Los reinos De la naturaleza Tienen una tarea Fundamental En el fin De los tiempos Tienen una tarea Fundamental En el fin De los tiempos Por eso Vengo hoy Con este mensaje Por eso Venho hoy Con esta mensaje Desde el océano pacífico Do océano pacífico En donde he peregrinado Onde peregrinei Desde Asia Hasta aquí Desde Asia Hasta aquí Para encontrarnos Para encontrarnos En oración En oración Y en unión Conmigo Porque aún preparo Mi misión Por aquel continente Porque ainda Preparo Mi misión Por aquel continente Quiero que sean Conscientes De esto Quiero que sejam Conscientes Disto Y necesitaré Queridos hijos Y necesitaré Queridos filhos Que como hasta ahora Que como até agora Me acompañen Me acompanhem Para esta importantísima Misión Para esta importantísima Misión Que yo realizaré En Oceania Que yo realizarei En Oceania Y en Asia Porque mis hijos Me están esperando Porque mis hijos Están me esperando Así como hoy Ustedes me esperaron Así como hoy Ustedes me esperaron Y esto va por encima De cualquier acontecimiento Y esto va por encima De cualquier acontecimiento De cualquier situación O circunstancia Necesito que sus Consciencias Necesito que sus Consciencias Se coloquen Por encima Del plano material Coloquen-se Acima Del plano material De las dificultades No momento Quien estará Para poder apoyarlos Y acompañarlos Para poder apoyarlos En el gran silencio Que viven los reinos No gran silencio Que viven los reinos En el servicio Pero también En la vida operativa En la vida operativa De aprender a cuidar Y aprender a cuidar Y aprender a cuidar El plan de Dios En esta humanidad Y en este planeta Y en este planeta Sino también Sino también para convocarlos A vivir la vida Misionera De norte a sur De norte a sur De este país Chile por medio De la oración Del corazón Chile Por medio De la oración Del corazón También debe aprender A sustentar Las placas tectónicas También debe aprender A sustentar Las placas tectónicas El equilibrio De este país Dependerá De ustedes Queridos hijos Porque esta tierra Este planeta Este planeta En su más íntima Profundidad En su más íntima Profundidad También tiene heridas También tiene heridas Ocasionadas Por el hombre De superfície Ocasionadas Pelo hombre De superfície Por eso Este planeta Se mueve Por eso Este planeta Se mueve Como se ha movido Aquí en este país Como ya se moveu Aquí Neste país Porque está viviendo Sua transición Porque está viviendo Sua transición Que precisa ser Acompanhada Que precisa ser Acompanhada Amorosamente Amorosamente Por todas Sus oraciones Por todas As suas oraciones Esta es la misma Tarea que tiene El mundo Esta es la misma Tarefa Que tiene el mundo Amorosamente 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 En cuanto los océanos sufren, también el ser de superfície sufre. El ser humano enfrenta su purificación y a veces no encuentra la salida. Yo vengo a demostrarles como estrella guía de todos los océanos, que es posible salir adelante, si tan simplemente queridos hijos se toman de mi mano, me dicen sí, para que yo los pueda guiar, para que yo pueda guiarlos. Hasta el propósito final. Hoy mi corazón también está desconsolado por Europa. Por la división que la península ibérica está viviendo. Y que no tiene conciencia de lo que eso significa para el Creador. También los invito, queridos hijos, a colocar en sus corazones y oraciones a toda Europa, para que pueda ser contenida, suprida y guiada por los ángeles de las naciones. Los ángeles de la paz, que corresponde a Portugal, en estos tiempos, está teniendo grandes trabajos. Por toda la península ibérica, por toda la península ibérica, también por toda Europa. Yo los invito a unir esfuerzos de corazón y de alma, ayudando a estos grandes ángeles, responsables de las naciones del mundo, para que puedan soportar el fin de los tiempos, con su ayuda mutua. Quiero anunciarles, queridos hijos. Por medio de la misericordia de Dios, que debería, con su ayuda, de forma urgente, estar en Europa, para evitar algo mayor. Que sus hermanos, que allí se encuentran, en España, no se imaginan. Si la humanidad no colabora con el plan de Dios, las desgracias no podrán ser evitadas. Porque el ser humano, como parte de esta raza humana, ha ultrajado todas las leyes. Todos los designios, todos los designios, todos los designios, todas las reglas, y todas las reglas, y su deuda es muy grande. Yo los invito a vivir conmigo. La cruz de esta humanidad. La cruz de esta humanidad. Él declaró y anunció, que harían cosas más grandes a las que le hizo. Que harían cosas más grandes a las que le hizo. Esto ya no es una teoría, ni tampoco un mensaje. Esto ya no es una teoría, tampoco una mensaje. Es una realidad. Que están viviendo. Que están viviendo. Por medio de esta obra. Por medio de esta obra. Por medio de esta peregrinação. Por medio de esta peregrinação. De forma inexplicable. De forma inexplicable. En estos tiempos. Yo vengo por toda la raça humana. Yo vengo por toda la raça humana. y también por los que no me aceptan y no me escuchan. Por eso los llamo a unirse a mí en esta misión planetaria no solo por los reinos de la naturaleza sino también por las naciones que deben mantener su equilibrio espiritual y psíquico que al no mantener su equilibrio espiritual y psíquico muchas cosas no podrían ser evitadas. Me arriesgarei en estos tiempos, queridos hijos a enviar menos peregrinos meus para que se torne posible esta misión extraordinaria. Esto significará de su parte un espíritu de oración aún más grande e invencible desde Portugal intentaré evitar algo porque allí también se concentra el amor de mis hijos porque allí también se concentra el amor de mis hijos en el gran santuario de Fátima en donde yo estuve con ustedes hace cien años atrás hace cien años atrás para poner fin en la guerra para por fin la guerra y establecer un mayor periodo de paz y establecer un mayor periodo de paz pero ese periodo de paz, queridos hijos está terminando yo los invito a reforzar el camino de la oración porque eso permitirá que las puertas del cielo se mantengan abiertas para que la infinita gracia de mi corazón para que la infinita gracia de mi corazón penetre como rayos de luz penetre como rayos de luz en las naciones que más necesitan y así podré dissolver y así podré dissolver las maldades de mi enemigo las maldades de mi enemigo los invito, queridos hijos a tener consciencia de la situación planetaria a terem consciencia de la situación planetaria a salir de sí por un momento a salir de sí por un momento y no dar trabajo a Dios y no darem trabajo a Dios sino más servicio más donación más doación más corazón más corazón para que muchas cosas sean aliviadas para que muchas cosas sean aliviadas así como han colocado sus corazones a servicio de Dios en estos días así como colocaron sus corazones a servicio de Dios en estos días necesito que este fuego encendido en ustedes continúe adelante necesito que este fuego aceso en ustedes continúe adiante porque yo podría ser de Chile porque yo poderei hacer de Chile mi amada Pátria Beata mi amada Pátria abençoada en esta noche vengo a consagrar nuevos hijos de María con la misma alegría y plenitud con la misma alegría y plenitud con el mismo gozo y júbilo con el mismo gozo y júbilo que su madre celeste lo hizo la última vez en Santiago que su madre celeste lo hizo la última vez en Santiago porque aquí porque aquí en este grupo de almas que hoy se consagrarán neste grupo de almas que hoy se consagrarán se encuentran orígenes se encuentran origens de pueblos originarios valores espirituales e internos que deben volver a emerger que deben voltar a emerger a la consciencia humana a consciencia humana de este país para que ella recupere para que ella recupere su dignidad espiritual su dignidad espiritual su filiación con Dios su filiación con Dios y principalmente y principalmente la reconciliación entre los pueblos y las culturas de Chile a reconciliación entre los pueblos y culturas de Chile eso también permitirá queridos hijos que el pasado que el pasado tan duro tan duro difícil que vivió este país que viveu este país pueda ser borrado possa ser apagado del dolor de las consciencias que pueda emerger y pueda emerger el principio de la cura primordial de Dios por eso esta consagración de esta noche es importante para mí por eso porque a través del sí de estas almas porque a través del sí de estas almas está permitiendo que muchas almas más de esta nación sean ayudadas y de esta forma por medio de sus corazones y de sus presencias por medio de sus corazones y de sus presencias están permitiendo que yo retorne una vez más aquí con el fin de consagrar con la finalidad de consagrar todo Chile todo Chile al mi Inmaculado Coração agua para bendecir los hijos de María se pueden aproximar los que se van los que vivirán hoy la consagración los que vivirán hoy la consagración queridos hijos quiero contarles queridos filhos quiero contarles que yo soy también aquel espíritu de paz tan sagrado tan sagrado y misterioso que estuvo presente que esteve presente entre los Incas y los Mapuches por medio del símbolo del ave cóndor por medio del símbolo del ave cóndor es de esta forma que nunca estuve lejos de ustedes es de esta forma que yo nunca estuve longe de ustedes sus almas fueron acompañadas por mí así como todos los pueblos originarios y sepan queridos hijos que apesar de lo que hayan vivido o de lo que hayan sufrido que apesar de lo que viveran o de lo que sofreran a través de los tiempos nunca han perdido su pureza original nunca perderon su pureza original como un pueblo sagrado como un pueblo sagrado hoy vengo a traer para ustedes los mismos valores concebidos los mismos valores concebidos por los Incas y los Mapuches por eso deseo escuchar en esta noche por eso deseo escuchar en esta noche al menos por tres veces al menos por tres veces el Ave María en Mapuche Mare, Mare María Apulei Mekume Kudungu Meu Tañidol Mulei Emi Meu Dujing Reimi Rangmi Pudumo Tchunggechi Dujinggen Tamipunien Jesucristo Ulchadu Mó María Dios Ninyuke Mare, Mare María Apulei Mekume Kudungu Meu Tañidol Mulei Emi Meu Dujinggei Mirangi Pudumo Tchunggechi Dujinggen Tamipunien Jesucristo Ulchadu Mó María Dios Ninyuke Mare, Mare María Mare, Mare María Apulei Mekume Kudungu Meu Tañidol Mulei Emi Meu Dujinggei Mirangi Pudumo Tchunggechi Dujinggen Tamipunien Jesucristo Ulchadu Mó María Dios Ninyuke Mare, Mare María Apulei Mare Agradezco estas oraciones las cuales llevaré al Padre Celestial para que muchas más esencias indígenas más pueblos originarios a lo largo y ancho de América reciban mi intercesión mi gracia y especialmente la cura de sus heridas por la autoridad que mi hijo me ha concedido como madre del mundo y madre de la humanidad en nombre de los océanos del mundo y de toda la vida marina el Señor consagre este elemento a fin de que sirva a fin de que Él sirva de cura de redención y de perdón para los corazones y ahora queridos hijos y ahora queridos hijos por medio de esta consagración por medio de esta consagración y de este compromiso orante que asumen conmigo y de este compromiso orante que asumen conmigo les pido yo les pido que toquen que toquen que entoen el himno de su consagración para que mis gracias para que mis gracias para que mis gracias puedan descender en sus corazones les agradezco por responder a mi llamado y hoy les dejo la sagrada imagen de la Virgen del Carmen para que peregrine por sus hogares para que peregrine por sus hogares por los hospitales pelos hospitais por los asilos por las instituciones infantiles por todos los lugares que necesitan de amor de cura y de perdón recuerden siempre recuerden que yo seré su estrella del mar que vendré desde el firmamento que virei do firmamento del océano pacífico para auxiliarlos les agradezco queridos hijos por responder a mi llamado por responderem a mi llamado los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Marisol Música por esta luz son derramadas sobre la tierra por los ángeles del cielo que trae entre sus manos la misericordia de Dios. Los corazones del mundo son impulsados a renacer en el Espíritu Santo y ellos despierdan al llamado materná. Una flor se abre en nuestro interior al sentir tu presencia y tu voz porque siempre hemos creído en el amor. Somos hijos de María, símbolos de luz sobre la tierra. Somos hijos de María, espejos del amor del cielo azul. Los soldados de la paz son convocados y ellos se unen porque llegó el momento de la consagración, consagración inferior. Son las señales del cielo y anuncian la venida de la eterna paz. Una flor se abre en nuestro interior al sentir tu presencia y tu voz porque siempre hemos creído en el amor. Somos hijos de María. María, símbolos de luz sobre la tierra. Somos hijos de María, espejos del amor del cielo azul. Somos hijos de María. María, símbolos de luz sobre la tierra. Somos hijos de María. María, símbolos de luz sobre la tierra. Somos hijos de María. María, símbolos de luz sobre la tierra. María, símbolos de luz sobre la tierra. Somos hijos de María. Somos hijos de María. Somos hijos de María, espejos del amor del cielo azul. Gracias por ver el video.